En 1938, Luis Relón y sus ingenieros conocieron en el Salón de Berlín el proyecto del que sería el Volkswagen Scarabajo, diseñado por Ferdinand Porsche, con implantación de motor longitudinal trasero para detrás del eje y propulsión. Le llamó la atención por la economía y sencillez de diseño. De vuelta a París, iniciaron un proyecto similar, pero la Segunda Guerra Mundial impidió su culminación. Durante la ocupación alemana de Francia, se retomó el proyecto, con la posible colaboración de Porsche, que dirigía las fábricas de Renault para producir material bélico, que fueron destruidas durante la guerra al ser objetivos militares. Al final de la guerra, el Estado francés se hizo cargo de las fábricas de Renault y se terminó el proyecto de este nuevo automóvil. Es el Renault 4 caballos. 4-4 en España. Presentado en 1946, Luis Renault no lo llegó a conocer, pues murió en 1944. Con 4 caballos convivieron a otro modelo Renault derivados de los dientes de la guerra. Tratando de recuperar las gamas más altas, Renault diseñó el Renault Fregat en 1951, con la implantación original del motor delantero longitudinal y propulsión. Estuvo en el mercado 10 años, hasta 1961. El Renault 4 caballos fue el inicio de una saga de modelos con la misma implantación técnica, de motor trasero longitudinal por detrás del eje y propulsión. Estos son los más importantes. Dauphin, Ondini-Gordini, R8 y R10, Florida y Carabel, estos en versiones Coupé y descapotable, Alpine a 108 y 110. Dos plazas con carrocería en fibra de vidrio. Desde la implantación de motor trasero colgado y propulsión, moviendo hacia delante el conjunto, motor, caja de cambios codiferencial, se llega a otra saga de emblemáticos modelos de Renault, con implantación de motor delantero longitudinal central y tracción delantera. Estos son los modelos que han utilizado en Renault esta implantación. R4, R6, R16, R5, este con la innovación de parachoques en fibra de vidrio. Y R7, con tres volúmenes solamente para España. Las suspensiones con barra de torsión tienen la peculiaridad de que la batalla a distancia entre ejes es distinta en ambos lados del automóvil. Partiendo desde la anterior implantación de motor longitudinal central delantero y tracción, se gira 180 grados el conjunto motor caja de cambios y se obtiene la implantación de otra familia de modelos Renault, con motor delantero longitudinal por delante del eje y tracción. Estos son los modelos. R12 y las versiones Coupé derivadas 15 y 17. R18, primer modelo Renault de gasolina con turbocompresor y la versión Coupé fuego. R20, que equipó el primer motor diésel de Renault. R30, con el primer motor turbodiesel. R25, el coche que habla. Y SPACE, con carrocería en fibra de vidrio y producido en Matra, creador del proyecto. R21, versión TXE, pues había otras con distinta implantación. Otra implantación utilizada por Renault es la más habitual actualmente. Partiendo del motor longitudinal delantero colgado y tracción, se gira el conjunto motor caja de cambios a 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Se adapta a la posición del diferencial y se llega al motor delantero transversal y tracción. Estos son los coches Renault con esta implantación. R14, en 1974, con la ubicación conjunta del motor y caja de cambios es el primero, basado en el Peugeot 104. Renault Super 5, en 1984, su denominación era R5, pero se la anteponía Super para identificar su nueva implantación. R19, en 1988, Clio, en 1990, Safran, en 1992, Laguna y Twingo, en 1993, Megane, en 1994, y la versión monovolumen Stenic Derivada, en 1996. En 2001, el Avantime, monovolumen Coupé basado en el espacio. Y el Belsatis, también, en 2001. Al decidir Renault en 2003 construir el espacio en acero en vez de fibra de vidrio, pasó a ser producido en sus factorías, cesando a matas sus actividades, lo que significó el fin del Avantime en 2003. El 21GTS tenía esta implantación, que salió simultáneamente a la de motor longitudinal delantero, colgado y tracción, de la versión TXE, en 1986. Renault y la competición Renault, desde sus inicios, ha estado ligada a la competición, contando con modelos deportivos, entre estos, algunos particularmente interesantes. Para resumir, citamos estos. Renault 5 Turbo, con motor central, turbocompresor y propulsión. Acumuló muchos éxitos en rallies. Renault Clio V6 Es la reedición de la anterior, con motor central, transversal y propulsión. Renault apostó por el motor Turbo en competición y ganó las 24 horas de Le Mans en 1978, con el Renault Alpine A442B con un motor V6 Turbo. La Fórmula 1 ha contado con la presencia de Renault como escudería y fabricante de motores, cosechando excelentes resultados. Fue el primer equipo en ganar un GP con motor Turbo en F1 en 1979, con el RS10, considerado un coche revolucionario. Por cierto, el Turbo ha retornado a la F1 en 2014. Renault ha logrado hasta 2015 11 títulos de equipos y 10 de pilotos de Fórmula 1. Como anécdota, la victoria en el Paris-Dakar de 1982 del Renault 20 Turbo 4x4, construido por los concesionarios de la marca en Masella. Renault ha tenido y tiene también Copa de Monomarca, el circuito, el rally, fórmula de promoción y apoyo a pilotos privados.